Se te duerme la autoestima, te pisotea en el alma y lo permites en nombre del amor. Pero el amor no duele, es el motor para ser feliz. Esa es la diferencia. Siento una presión en el pecho, el miedo me paraliza, la tristeza me hunde y no soy feliz. Pero no sé por qué. Lo que tenemos entre los dos es algo muy especial. No los tropees por una pelea sin importancia. Al principio miedo a los viernes, a que llegara el fin de semana, a las fiestas, a las navidades, a la Semana Santa. Luego daba igual que fuera lunes, martes o miércoles. Yo justificaba su desprecio, sus ataques verbales, sus faltas de respeto, lo que hoy llamo sus castigos emocionales. Una relación no es control. No somos víctimas, somos supervivientes. Es difícil salir, pero no imposible. Hay una vida maravillosa que te espera. Si te pasa a ti, nos pasa a todos.